Hoy se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad y justamente el fin de conmemorar este día es crear concientización acerca de las enfermedades crónicas que trae la obesidad, como accidentes cerebros vasculares, hipertensión, diabetes. Y una forma de prevenir eso es hacer una alimentación saludable, como por ejemplo consumir frutas, verduras, cereales, legumbres, y la actividad física. Sonia, el 15 de octubre se conmemora el Día también del Lavado de Manos. ¿Esta consigna cómo va, cómo se plantea en nuestra universidad? Exactamente, el 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos. Este día lo creó la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, justamente para crear conciencia también sobre la importancia del lavado de manos y prevenir enfermedades. Con el lavado de manos se hace, se remueve la suciedad, pero también se eliminan los microorganismos que nos producen enfermedades y que están en la superficie de la mano y que no se ven a simple vista. Entonces, generar conciencia del lavado de manos salva vidas. Gracias. 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 Gracias.